Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Maiko Martínez, vivo en Madrid y mi negocio es maikomartínez.com El problema que tenía antes de entrar en la comunidad de experienciar era como emprendedora la visibilidad y la falta de contactos y de relaciones, ya que para poder conseguir clientes o hacía networking o salía a conseguirlos a puerta fría. ¿Los resultados que obtuve estando en la comunidad de experienciar? Pues te puedo decir que después de un año en la comunidad he conseguido incrementar mis clientes, la visibilidad y el grado de contactos y de colaboraciones estratégicas. Esto para mí ha sido como un antes y un después, ¿no? ¿Qué es lo que más me gustó de la comunidad? Yo descubrí a Joana desde hacía mucho tiempo y la seguía por Instagram y cuando me decidí a ir a un Experientals, pues descubrí a gente que se relacionaba entre sí de una manera muy cordial, muy cercana y que se ayudaban en concreto, ¿no? Para mí fue ver que existía una familia de emprendedores dispuestos a colaborar unos con otros de manera desinteresada y ayudándose. Esto me encantó. Esto y la figura de Joana porque pude ver que es realmente como ella aparece en las redes sociales, que es una persona súper cercana, muy cálida y dispuesta siempre a echarte un cable cuando lo necesites. Básicamente, su persona y el ambiente que vi en Experientals con parte de la comunidad que asistió al evento fue lo que me animó a inscribirme en la comunidad. ¿Por qué recomendaría a la comunidad? Porque para mí fue como antes o un después. O sea, yo he vivido esa soledad del autónomo trabajando en casa, que es muy dura, tiene muchas subidas y bajadas y estando dentro de esta comunidad, pues te sientes arropado, te sientes ayudado y asesorado y comprendido porque en el día a día normalmente, no sé tú, pero yo no tengo a mi alrededor muchos emprendedores con los que compartir el camino y los altibajos de los negocios. Un día estando en la comunidad es fácil ver cómo te puedes relacionar con otras personas, muchas de tu propio gremio, de tu propio nicho y otras no, y que ante cualquier duda que tengas te van a echar un cable, te van a ayudar y van a estar ahí para tanto emocionalmente animarte a subirte el ánimo, ¿no? Y bueno, espero verte por la comunidad y que formes parte de esta pequeña gran familia. Un saludo, chao.